¿A quién devorar? ¿Por qué? Porque él siempre lo que busca es juzgar, matar y destruir. Estas tres cosas hacen algo, te quitan. Satanás siempre busca quitarte algo. Satanás siempre estará buscando cómo quitarte algo. Pero me encanta Jesús porque mientras Satanás quita, Dios añade. O sea, significa que mientras Satanás te está quitando, tú te paras el abecho y dices, yo soy frío y Dios me está limpiando. Y entonces Dios se levantará del cielo y dirá, yo voy a empezar a añadir lo que tengo que añadir. Serán las bendiciones, serán la salud. Yo no sé lo que te va a añadir el Señor, pero en este día tengo que decirte de parte de Dios que Dios está añadiendo cosas que en algún momento se le habían sido quitadas por negligencia tuya a lo mejor. Pero Dios en este día se ha empeinado contigo y te dice en este momento, te voy a entregar lo que te habían quitado y te lo voy a devolver al triple. ¿Sabes lo que pasó, dono? No renego, ¿sabes cuál fue su precio? ¿Cuál fue su paga? Que en el último momento Dios lo bendijo al doble. El no criticar lo que te pasa, el no quejarte de lo que te pasa, ¿sabes lo que va a suceder? Va a provocar que el cielo se abra a tu favor y las bendiciones que habías perdido vengan doble. Ay, yo no sé si tú puedes hacer, eso es para mí, eso es para mí, eso es para mí. Esto es espiritual, eso es para mí, eso es para mí. Dios te está entregando lo que te habían quitado por mucho tiempo, ¿sabes por qué? Porque has persistido, has sido fiel a la palabra del Señor. Y aquella persona que a lo mejor esté como amigo en este día, tengo que decirle que las situaciones que está pasando son difíciles a lo mejor, pero para mi Dios no hay nada difícil, mi Dios no es imposible, ¿sabes qué? Lo hace posible. Y a lo mejor llegaste por meditación, a lo mejor llegaste a ver el predicador que venía de Puerto Rico. Qué bonito eso, pero ¿sabes qué? Aquí nadie viene a ver el predicador que viene de Puerto Rico, aquí nadie viene a ver los ministros de generación ambiental que estaban tocando acá, nadie viene a ver a eso. ¿Sabes a quién tú tienes que venir a ver? Al Rey de Reyes y Señor de Señores, que quiero entregarte una bendición tan grande en este día, que no vas a creer de lo grande que Dios tiene para ti, cuando lo veas en tus manos, que va a ser tan grande, que no vas a poder aguantar. Pero me encanta, ¿sabes por qué? Y me comparo con uno un poco como él, ¿sabes por qué? Porque en un momento de mi vida, óyeme bien, en un momento de mi vida, todo estaba bien, todo estaba nice, en inglés nice, todo chévere, todo bien. ¿Sabes por qué? Porque hay que ser que nos encontramos bien, y en ese momento vienen los ataques y a veces nos estremece. Satanás ha pedido zarandearnos, entendí que Satanás vino a zarandearme. ¿Y sabes qué sucedió? En un momento que estaba bien, todo iba a venir en los caminos del Señor, de un momento a otro, Dios me había dado, que iba a platicar la palabra, que iba a salir a las naciones, que iba a ser evangelista. ¿Sabes qué sucedió? Me diagnosticaron unos nodos cancerosos en la garganta. O sea, significa que si esos nodos cancerosos, que estaban ahí adentro, en realidad daban positivo, yo no iba a platicar más nada, a lo mejor me quedaba sin voz. Pero qué mal es el Señor, porque el Señor siempre lanzará un plan para tu vida. Qué mal es el Señor, porque Él te dice dónde vas a llegar, pero no te dice por dónde tienes que pasar. ¿Sabes por qué no te dice por dónde tienes que pasar? Porque si a lo mejor tú ves que en el camino, ha llegado lo que te ha prometido, hay un poco de muestra, un poco de piedra, te digan que hay gente que te va a tirar piedra, a lo mejor tú dices, no, no, yo no voy para acá. Y Dios te dice a dónde vas a llegar, pero no te dice por dónde tienes que pasar. Y Dios así me hizo a mí, me dijo, vas a predicar. Y yo me acuerde esa palabra, con el estudio y era un positivo, el nodo canceroso. Y el Señor me dijo, ok, mira lo que vas a hacer, te vas a ir en el ayuno y oración. Y en el ayuno y oración, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a pedir por mi presencia. ¿Por qué por mi presencia? Le pregunté. ¿Por qué por tu presencia, Señor? Porque la presencia de Dios es la evidencia de que Dios está con alguien en un lugar. Y si Dios está contigo, Dios te puede sanar, Dios te puede prosperar, Dios te va a entregar todas sus bendiciones. Si Él está, Él va a hacer que todo salga bien. ¿Sabes qué sucedió? Oré, no ayuné ni siquiera por la enfermedad. ¿Sabes lo que dice el Señor? Yo quiero sentir tu presencia, yo quiero de tu presencia, no me dejes. Como hizo Moisés en el monte, que le dijo el Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saquen de aquí. Así le tienen que decir al Señor en este día, si tu presencia no está conmigo, no me lleves donde me tienes que llevar. ¿Sabes por qué? Porque si la presencia de Dios no va contigo, estás expuesto a ver de mí. Pero qué bueno cuando Dios anda contigo, qué bueno cuando Dios anda contigo y su presencia va contigo, que en el momento que hay un poco de guerra espiritual, en el momento que tú vas a ver, Él se pone de frente y le dice al enemigo, hasta aquí llegaste en este día. ¿Sabes por qué? Porque con la panta de mi pie yo te voy a destronar, con la panta de mi pie yo te voy a destruir. Así tiene que ser en este día. El Señor le está diciendo, admite mi presencia, recibe mi presencia y todo lo que te proponga lo vas a hacer. Aleluya. ¿Sabes qué sucedió? Oré tres días en el uno y le dije al Señor, yo quiero tu presencia. Me fueron a hacer otros estudios y ¿sabes qué sucedió? El tercer estudio dio un negativo. Ay, Dios. Yo no sé si tú puedes darle un aplauso a Dios. Yo no sé si tú puedes decir gloria a Dios, Señor, porque a lo mejor me diagnosticó el médico o algo, pero el médico por excelencia quiere diagnosticarte algo. ¿Y qué es lo que te va a diagnosticar, Dios? Salud, prosperidad, todos los bienes que necesita, Él te lo va a entregar. Aleluya. Por Dios. Dar un aplauso a Dios. Me encanta, porque Satanás dice, os he rogado, os he rogado, o sea, he pedido sabandearte como trigo. Y interpretando y diciéndote que ya, que eres importante, por ese es el motivo por el cual Él te ataca. Mira lo que dice el Señor, ruego en el verso, pero yo he rogado para que no te falte tu fe. Sabes que la base de todo lo que nos rodea siempre será la fe. La fe. ¿Qué es la fe, Anthony? Pues lo vemos en Hebreo 11, que dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la condición de lo que no se ve. La fe será aquella que te hará llegar a lugares grandes en el Señor. La fe fue la que yo en mi proceso no perdí. Y tengo muchos procesos por los cuales he pasado, pero me encanta este, porque en ningún momento perdí la fe. En ningún momento pedí a comer el Señor. En ningún momento le dije al Señor, ¿por qué me pasa esto? No, no, no. Si tú lo enviaste, pues yo sé que si el que me entregó la prueba, me entregará la salida. Y Jesús le dice a Pedro en este momento, yo he rogado para que no te falte tu fe. ¿Sabes qué el Señor me dijo en esta noche? Y te dice a ti que me está escuchando en este día. He rogado por tu alma para que no te falte tu fe. La fe será el antídoto que te hará llegar a lugares grandes en el Señor. Después la fe es la certeza de lo que se espera, la condición de lo que Dios se ve. significa que la fe hará que lo imposible sea posible en tu vida. Y yo veo a muchas personas aquí en este día, muchas personas muy bonitas, muchas personas adoradoras, gloria a Dios por ellos. Pero yo te pregunto en este momento, ¿cómo está el nivel de tu fe? La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo te pregunto en este momento, ¿cómo está tu fe? A lo mejor tú me dices, Anthony, es que el enemigo más sabandreado tanto, que siento que mi fe se está desvaneciendo, que mi fe se está yendo, tengo que decirte que Jesús por medio de esta palabra te está diciendo, yo he rogado para que no te falte tu fe. Habrá en este día alguien que diga yo soy esa persona que quiero recibir más fe. Habrá alguien en este día que diga yo quiero la fe, porque la fe sin ella no podemos agradar a Dios, o sea, necesitamos de esa fe para poder ver las cosas grandes que Dios tiene para nosotros. ¡Dale un aplauso al Señor! ¡Gloria a Dios! Pero ¿sabe lo que sucede? El Señor le dice, he rogado para que no te falte la fe. Y Pedro le dice, no, no, en ningún momento yo te voy a dejar, hasta la cárcel si tengo que ir contigo voy a ir. ¿Y sabe qué sucedió? Cantó el gallo tres veces, y lo que Dios había dicho, lo que Jesús había dicho, sucedió, lo negó. Yo te pregunto en este día, ¿estarás tú negando al Señor con tus actos? ¿Estarás tú cerrándole la puerta a la fe? ¿Y estarás negando al Señor en todo momento? En el momento que tú le cierras las puertas a la fe, estás negando a Cristo. Y Dios en este día ha venido a decirte, tengo algo preparado para ti que tú no te imaginas. Es difícil lo que estás pasando, te dice el Señor, pero como yo te tragué la prueba, a sí mismo te entregaré la salida. ¿Sabe qué? Me encanta Pedro, en algún momento Jesús se le acercó y le dice, Pedro, ¿me amas? Y le pregunta la misma pregunta tres ocasiones, ¿me amas? Yo te pregunto en este día, ¿me amas? Te dice el Señor, ¿me amas? ¿Habrá alguien que diga a mí? Dios te está preguntando en este momento, ¿me amas? Pedro respondía, sí, Señor, sí, Señor. En dos contestaciones le dijo, sí, Señor, te amo, te amo. Pero ¿sabe qué? Alguien que ama de verdad, basta las últimas consecuencias, con esa persona que ama. Es como si tu esposa estuviera contigo, y tu esposa estuviera pasando por una situación difícil, y tú sabes que la amas, por eso es que es tu esposa, y en ese momento cuando se encontraba en esa situación, y entonces, si esta esposa la que tú amas, tú haces lo que sea por ella. Y Jesús le pregunta en tres ocasiones por esa misma situación, porque sabía que él no estaba dispuesto de llegar hasta las últimas consecuencias, por el Señor. Yo te pregunto en este día, estarás tú dispuesto a amar al Señor, abrirle tu corazón al Señor, y decirle, Señor, Señor, Tú eres todo de mí, quita todo de mí, que Tú seas todo en mi vida. Dale gloria a Dios. Aleluya. Aplausos al Señor. Mira esto, gloria a Dios. Me encanta la palabra que se encuentra en 2 Timoteo, capítulo 1, verso 7, y dice, porque Dios no nos ha dado el espíritu de comardía, sino de poder, amor, y dominio propio. Estas tres cosas que el espíritu produce, son las que tú tienes que tener en este día. El amor, el poder del Espíritu Santo, y el dominio propio. ¿Para qué el amor? El amor porque Cristo es amor, por eso Juan 3, capítulo 16, dice, de tal manera, el amor al mundo, amor al mundo. O sea, todos nosotros, desde antes de haber nacido, Cristo nos había amado. Ahora, ¿para qué es el dominio propio, predicador? Para tomar las decisiones que tenemos que tomar. Ahora, predicador, ¿para qué es el poder? Para manifestar el poder que Dios quiere entregarte para ti y para tu casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¿sabes qué? peor de espiritual personas que necesitan urgentemente del toque de Dios personas que a lo mejor por mucho tiempo han dicho yo soy cristiano, yo voy a la iglesia pero su corazón desde hace mucho tiempo está lejos del Señor ¿sabes qué? a veces vienen situaciones difíciles a veces vienen problemas difíciles ¿sabes qué me sucedió a mí? otro testimonio que me sucedió escucha bien lo que te quiero decir mi esposa que se encuentra ahí levanta la mano mi amor mi esposa que se encuentra ahí estaba embarazada el año pasado ¿y sabes lo que sucedió? después que todos estaban preparados después que todos estábamos emocionados el Señor envió una prueba y con la prueba envió al enemigo a zarantiar ¿sabes por qué? porque cuando él te prueba el enemigo aprovecha para que tu fe caiga por eso es que el Señor le dijo yo rogaré por tu fe para que no te falte ¿sabes qué sucedió? después de tres meses y medio casi cuatro meses cuando todo estaba preparado mi esposa perdió el bebé y es una noción para todos nosotros todos estábamos emocionados todos estábamos entusiasmados porque próximamente se extendería la familia pero ¿sabes qué entendí? que Dios tiene propósito con todas las situaciones que nos pasan me dolió me quebró sentí que me rompía por dentro le dije Señor, Señor yo no voy a predicar por un tiempo yo me voy a quitar la voy a predicar tu palabra y el Señor me dijo tienes que predicar mi palabra ¿sabes por qué? porque lo que tú predicas tienes que vivirlo todo estaba preparado tuve que trabajar con todo ese escenario el aborto ver todo eso en el suelo difícil mi hermano pero yo te puedo decir que en ningún momento me faltó la fe incluso doy gloria a Dios por mi pastor allá en Puerto Rico porque sabiendo la situación que estaba pasando me nació una invitación a un residencial a una comunidad no sé a la gente en comunidad acá a la aire libre así como estamos hoy y yo le dije voy a ir pero no voy a predicar voy a ir y terminó diciéndome dale predica predica yo quiero que prediques conmigo y me convenció acepté ¿sabes qué sucedió? allá en el residencial contamos este testimonio contamos con la palabra del Señor y se convirtieron más de 40 almas para el Señor y Dios sabiendo que le dije al Señor si todo esto era propósito para que 40 almas vinieran a los pies de Cristo Señor que se haga tu voluntad yo no soy nadie para poderme a pelear contigo así que en este día yo te quiero decir deja estar peleando con el Señor por lo que está pasando Dios sabe lo que está pasando y te va a entregar la salida igual que esa prueba no estés peleando con el Señor por lo que me pasa esto vean el espíritu y las personas peleando con Dios y diciéndole Señor ¿qué sucede Señor? porque hasta cuando voy a estar pasando por esto hasta cuando voy a estar pasando por esto yo peleé con el Señor y le dije Señor ¿pero por qué sucede? pero después pude ver que la gloria que Dios tenía preparada para mí era necesaria que yo pasara por ese proceso ahora mi fe nunca faltó mi fe siempre estuvo presente que bueno que esa fe en el momento que más débil nos sentimos sale a reducir y que bueno cuando hay personas a tu lado que te dan ese ánimo y te dicen va para adelante voy a ti no te quites tengo que decirte de parte de Dios en este día que el Espíritu Santo está trabajando de esa manera te está diciendo yo voy a ti tú eres importante para mí por eso Satanás ha pedido sarandearte moverte como a trigo ¿sabes por qué? porque eres importante para Dios pero ¿qué es lo que necesito? predícalo pero ¿qué es lo que necesita mi vida para seguir adelante? fe diga conmigo fe la fe es la que hará mover toda montaña que se encuentra en tu camino la fe será aquella que te da a ver lo invisible y yo sé que en este día Dios ha preparado el cielo hermoso aquí estaba lovinando aquí estaba a punto de llover pero qué bueno cuando Dios tiene propósito con este lugar y yo creo que Dios tiene propósito aquí con Andayme y con todas las personas que se encuentren en este lugar porque le ha pasado de entregarnos cielos abiertos para que tú recibas esta palabra del Señor y entiendas que Satanás te está se randeando como a frigo ¿sabes por qué? porque eres importante pero tengo que decirte que aquel que está allá arriba está intercediendo por ti y te está diciendo en este momento yo pruebo para que no te falte la fe dale un aplauso Dios predicador pero como yo sé si Dios me está hablando como yo entiendo si Dios me está hablando en esta noche es que yo no escucho nada hay personas que dicen así yo no oigo la voz de Dios ¿sabes qué sucede? cuando Dios decide hablarle a alguien es porque tiene que darle un mensaje importante ahora el momento que Dios abre la boca para hablarte ¿sabes lo que sucede? ¿por qué no escuchas al Señor? porque a lo mejor hay cosas en tu vida que no te permiten escuchar la voz de Dios y en este día si quieres escuchar la voz de Dios que te está llamando y te está diciendo que no te falte tu fe ¿sabes qué tienes que hacer? es renunciar a todo aquello que no te permite escuchar la voz de Dios Anthony pero lo mejor es que Dios nos está hablando claro tengo que decirte mi Dios siempre habla claro lo que no entendemos somos nosotros cuando Él habla porque hay situaciones en nuestra vida que no nos permiten escuchar la voz de Dios ahora yo te pregunto ¿qué vas a hacer en este día? ¿vas a permitir que Satanás zarandeje tu vida? ¿te vas a quedar así de los brazos cruzados y le vas a decir a Satanás haz lo que quieras conmigo? ¿quieres dar un paso del fe? ¿quieres hacer un paso del fe? ¿sabes lo que tienes que hacer? aceptar al Señor como tu único y exclusivo Señor no solo aceptarlo si tienes que reconciliarte con el Señor ese será el grande paso que tú dejes en este día para que el favor de Dios esté contigo y con todos los que te rodean ¿habrá alguien en este día que quiere recibir de esta fe del Señor? ¿alguien que diga Señor yo quiero que tú me impactas fe en este día? ¿habrá alguien que diga Señor hasta mucho tiempo llevo en esta situación no encuentro la salida para esta situación necesito tu fe siento como el enemigo me ha estado empujando el enemigo me ha estado retando pero no he caído sigo aquí tengo que decirte que Dios ha rogado para que no falte tu fe ahora yo quiero en esta noche que todo aquel que quiera aceptar al Señor como su exclusivo salvador venga ahorita mismo acá al frente yo te invito a aquella persona que quiera recibir fe de parte de Dios aquella persona que a lo mejor viva como amigo yo te invito a que salga como un hijo de Dios en este día pase ahorita acá al frente pase ahorita ahorita mismo pásese acá vamos habrá alguien que diga yo quiero ser esa persona que el Señor imparta fe nuevamente habrá alguien que diga esta palabra es para mí Antony yo siento como el enemigo me está atacando Antony yo siento como me están estremeciendo pero tengo que decirte que la boca de Dios está abierta y te está diciendo que no te falte la fe por eso si no quieres que te falte la fe pasa acá adelante pasa acá adelante vamos quiero hablar por ti quiero hacer una oración para ti quiero que perpistas una oración conmigo muy sencilla una oración que te libertará una oración que te levantará una oración que restaurará todo lo que se había caído todo lo que se había derrumbado de tu vida y veo que el Espíritu personas que llevan tiempo en el Evangelio en la casa pero necesitan nuevamente permitirle al Maestro que entre a su casa tengo que decirte que Dios está tocando tu puerta está tocando tu vida y te está diciendo ábreme la puerta de tu casa yo quiero entrar contigo y yo quiero cenar contigo habrá alguien que diga yo quiero ser esa persona no tenga miedo no tenga pena queremos morir solamente por usted pase acá adelante ahorita mismo vamos habrá alguien habrá alguien que diga yo soy esa persona habrá alguien vamos yo quiero hablar por ti yo quiero hablar por ti yo veo en el Espíritu personas que tienen que romper con cadenas cadenas de maldición que han querido llegar hasta su vida cadenas de maldición que atormentan tu familia a lo mejor son cadenas generacionales de tu familia en este día yo te tengo que decir que el Espíritu Santo está dispuesto a romper toda la cadena en tu vida y Dios quiere bendecirte de una manera sobre la sura vengan a la cadena que el Espíritu Santo que el Espíritu Santo es un gran que el Espíritu Santo venga acá ven acá ven acá ven acá ven acá ven acá alguien vamos permita hablar por usted pase acá pase acá pase acá yo quiero hablar por usted alguna vida alguna vida que diga en este día hasta hoy llegó el enemigo en mi vida hasta hoy llegó el enemigo conmigo ya no va a jugar conmigo no le permitas al enemigo que te salandee como abrigo y que haga lo que quiera hacer contigo decide en este día entregarle tu vida al Señor solamente lo que tienes que repetir es una oración solamente en este día tienes que decir una sola oración y esa oración será la que me entregue la fe para seguir adelante vamos pase ahorita pase acá pase acá vamos aleluya que no te falte la fe dice el Espíritu Santo que no te falte la fe dice el Señor que no te falte la fe dice el Espíritu Santo pase acá vení que no ahora es así aleluya vamos vamos yo sé que hay más personas hay más personas ahí que necesitan con la ven condena la casa del Señor vuelve a casa me dice el Espíritu Santo que te diga a lo mejor tú dices que estoy bien que estoy lo que siento bien tengo que decirte que el Espíritu Santo te quiere llevar a un nuevo nivel de su gloria he rogado por ti me dice el Señor escuchando la voz del enemigo dice el Espíritu Santo como ha venido a decirme yo quiero la vida de tal persona yo quiero la vida de mi hermanito que está acá y Dios le dijo ¿sabes lo que te dicen este día? he rogado por ti para que no te falte la fe ahora hay alguien más vamos yo sé que hay alguien más el corazón dice siente que se te va a salir del pecho ese eres tú que Dios te está hablando es a ti que Dios te está llamando permíteme hablar por ti permíteme hacer una oración por ti vamos vamos vuelve a la casa vuelve a la casa vuelve a la casa que Dios te está llamando si quieres o no cance 가장 que Dios te está llamando si quieres o no pueda bebas con tus amnidades estamos siguiendo pascualoooo si quieres o No necesito igual Necesito de actuar Siga pasando, siga pasando Duerme a la casa en la delicia de trigo santo Que no te falte la fe Que no te falte la fe Que no te falte la fe Vuelve a casa, vuelve a casa Permíteme hablar con ti, vamos El Cristo te ha dado la paz El poderoso se encuentra en este lugar Y se llama Jesucristo Y le está diciendo vuelva a casa Que no te falte la fe Aleluya ¿Alguien más? Todavía quedan personas ahí Que sienten que el corazón Le va muy rápido Sienten como le palpita muy rápido Tengo que decirte que a ti es quien te está llamando Dios Pase al frente y repite una oración conmigo Pase al frente para que no le falte la fe Vamos Veos jóvenes en esas sillas El enemigo Los ha estremecido Con diferentes pruebas Con diferentes tentaciones Pero Dios te dice en este día Pasa al frente Y yo lograré por ti para que no te falte tu fe Habrá algún joven Habrá algún joven Tu derecho por lo que está pasando Habrá alguien que diga Yo soy ese joven Yo soy ese joven Yo soy ese joven En lugar de mí es grande es grande vamos joven pasa al frente vamos joven pasa al frente vamos joven Dios me quiere decir en tu corazón ahí está la presencia del Señor tocándote ahí está la presencia del Espíritu Santo que me está llenando ahí está el Señor lo está sintiendo nadie le está tocando me está tocando del Espíritu Santo de Dios poder de Dios poder de Dios poder de Dios paredón ahí está el Señor trabajando contigo ahí está hablando el Señor ahora recibe el abrazo del Espíritu Santo recibe el abrazo del Señor en este momento recibe este abrazo desde hace mucho tiempo recibelo ahora aleluya 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 yo quiero que todos los que están acá con los ojitos cerrados con los ojitos cerrados repitan una oración muy sencilla conmigo pero díganlo alto para el que esté tratando de zarandearlo escuche que usted le pertenece a Dios repita conmigo Señor Jesús te acepto como mi único y exclusivo Salvador creo en ti Jesús y tu sangre limpio mi pecado escribe mi nombre en el libro de la vida desde hoy renuncio a mi vida pasada a mis ancestros pasados y desde hoy te pertenezco Señor amén amén gracias Señor gracias gracias Señor voy a poner en mis manos y van a sentir la presencia de Dios como lo ganó amén 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 amén